Pero si tu mamá, tu mamá Tu mamá te dice Tenemos que hablar Depende, depende de la etapa y la edad Ya pues de chiquito, de chiquito Depende de la etapa y la edad De chiquitos cuando te dice Ella es ventríloca y te dice sonriendo Ella está hablando con la vecina Ay vecina, sí Hijito, hijito Pasa a la casa que Tenemos que hablar Eso no era un tenemos que hablar Tu querías conversar, de que hablará conmigo mi mamá Que querrá conversarme, preguntarme mi mamá No, era una masacre Adentro Eso significaba que ya tenías que ir Escondiéndote Eso significaba que tenías que ponerte Tres jeans Dos casacas Para que amortigüe la masacrada Cuando eras chiquito Pero antes, si tu mamá Te dicen luego Cuando ya tienes 18 años 20 años Y viene y te dice Hijito Tenemos que hablar Ay mamá Eso significa Que como no estudias Estás de vago Ya tienes que buscarte un trabajo Porque hay que pagar la luz El agua O de lo contrario Tu cuarto Sí Tu mamá lo podría alquilar Eso significa Pero La mamá también crece Se hace mayorcita Ya viejita Ya viejita Pero señora Y el hijo viene y le dice Este mamá Sí hijito Le devuelve Hijito querido Ay hijito Que gusto verte Visitas a tu mamá Mamita Mira ya tienes 60 años Sí hijito Sí Mamita Mi bebé Tenemos que hablar Sí hijito Que cosa He visto Bueno la casa Ya te está quedando Muy grande Muy grande Creo que yo Y mi señora Y mis cuatro hijos Podemos cuidarlo mejor He visto Un asilo bien bonito Para que conozcas Tenemos Tenemos que hablar De la frase Terrorífica Y sus significados Depende quién te lo diga Cómo te lo diga A qué hora te lo diga En qué momento te lo diga ¿No? ¿Qué más te podría decir Tenemos que hablar Cuando eres chico Cuando eres chico Tienes 18, 20 años Viene tu enamorada Tu enamoradita Y te dicen Amor Bebe Porque ellas dicen así Bebito 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 Muñequito Amor Osito Gordito Sí mi amor Qué rico Vamos, vamos Otra vez El delicioso Sí, pero antes Tenemos que hablar Antes del delicioso Tenemos que hablar Sí, tenemos que hablar ¿Qué? No Lo que pasa que No 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 ¿Qué? ¿Qué me tengo que preparar? Cierto Este Creo que tienes que conseguir trabajo Ya porque Estoy embarazada ¡Ay! ¡Ay no! ¡Estoy embarazada! Y el último, el último ¿El último? ¿Cuál es el último? La esposa Ya, la esposa Uy no, la esposa Ya de casado Ya, la esposa Ya Hay varios O sea, depende La esposa Cuando la esposa Te dice Pero la esposa Ya no viene Con sonrisa ¿No? Ella viene De frentes Hace Cruza los brazos Y empieza A coser Con sus pies A coser Máquina a coser ¿No? Y cruza sus brazos Y te dice Tenemos que hablar Es Seria Absoluta Brazos cruzados Y los pies Cosiendo a máquina Eso debe ser Terrorífico Sobre todo Si horas antes Dejaste tu celular Desbloqueado ¡No! Y en ese momento El sed sintió El verdadero terror ¡No! 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 ¡Gracias!